La diputada Ana Ruth García Grande, del Grupo Parlamentario del PT, para hablar en pro hasta por cinco minutos. Déjeme justificar mi venida. Muy buenas tardes, señores diputados y señoras diputadas de la 64 legislatura. Es para mí nuevamente un privilegio y un honor abordar los micrófonos en esta sesión, que ha sido por demás una sesión sensible. Seguimos lamentando la pérdida del diputado Maximiliano Ruiz Arias, con quien hemos compartido trabajo en la Comisión de Pesca, con quien hemos compartido encuentros y desencuentros a la sazón de ellos, construyendo una relación personal que hace que de veras estemos sensibles ante su reparable pérdida. En el Partido del Trabajo, por mi conducto, hemos decidido apoyar esta iniciativa, con más allá de la finalidad de honrar el trabajo y la memoria de Max, entender que tenemos una mejor oportunidad ante nosotros para darle formalidad a la pesca y a la acuacultura como una actividad primaria sustentable, entendiendo que es un sector en el que ya se ha dicho aquí, de manera vasta y oportuna, descansa en buena medida este eje rector que se ha propuesto el nuevo gobierno de la sustentabilidad, de la autosuficiencia alimentaria. En el Partido del Trabajo estamos de acuerdo con apoyar cualquier iniciativa que tenga esta visión de fortalecer a los sectores. Desde luego, cuando estas no trastoquen el tema del medio ambiente, su respeto, su sustentabilidad, su restauración, que es un tema que nos llama a todos en la actualidad. No hay que olvidar que recientemente se habló de legislar con visión 2030, este es un tema que nos debe llamar a todos porque nuestro mundo, nuestro medio ambiente requiere que nos enfoquemos. Más allá de ello, nosotros consideramos que esta posibilidad, esta iniciativa que se discute ahora, la vamos a acompañar, porque en el Partido del Trabajo queremos ser congruentes con este ánimo de fortalecer, como ya se dijo, al sector pesquero, hacer una defensa de los derechos de quienes hacen de esta actividad su actividad ordinaria, que ocupan mucho apoyo, que todos quienes somos diputados de estados con litoral, constatamos día con día que es un sector al que no le viene mal que sigamos legislando para ellos. Verdaderamente creo que el tema de fondo es que la modificación propuesta en la iniciativa que estamos analizando es explicitar el carácter económico que desempeña la actividad pesquera y acuícola, que si bien presenta un potencial indiscutible para la economía nacional, es necesario reconocer una vez más que nuestro trabajo en la materia tiene pendientes para hacer de ese potencial una realidad. Y desde luego entendemos que la finalidad es buscar dinamizar el sector y fortalecer también el mercado interno de nuestro país. Y bueno, es que estas actividades primarias al tener una inherente relación con el medio ambiente, no sólo por el uso y explicitación de sus recursos, sino por todos aquellos factores que inciden directamente en el bienestar de nuestra población, se constituyen como la base de un desarrollo económico sustentable. Queremos que esta iniciativa, una vez aprobada, venga a fortalecer el marco regulatorio más actualizado, más moderno y que se ajuste a la realidad que vivimos. Porque de este conjunto de actividades dependen derechos fundamentales como el de la alimentación equilibrada, el de contar con medio ambiente óptimo y desde luego, qué decir de los derechos sociales de nuestros pescadores en el país. Particularmente el sector pesquero abarca el conjunto de actividades que tienen origen en el aprovechamiento de los recursos de la flora y fauna acuáticas. En especial, la captura y cultivo de esos recursos, su transformación y comercialización. Sin embargo, desde ahora y aprovechamos también el momento para hacer el pronunciamiento de que así como vamos a apoyar esta iniciativa y la vamos a votar a favor, estaremos en contra de aquella que se ha anunciado y que habla de liberar las especies reservadas a la pesca deportiva a su explotación libre. En Baja California Sur nos hemos unido todos los sectores en contra de esta intentona y lo queremos decir claramente de frente de una vez. Nos oponemos a ella y vamos a dar el argumento, no sólo al interior de la Comisión de Pesca, sino ante aquella instancia que tengamos que hacerlo. Porque los recursos de la pesca deportiva que vienen y confluyen en Baja California Sur son en buena medida lo que le da sustento a nuestra economía regionalizada. Muchas gracias por su atención.